P-P-P-S-B-A-Dance, make it hurt big Sur en esta laptop y vamos entonces a, lo primero que vamos a hacer es si vieron el video anterior donde yo creo esta F yo creo esta F en un video anterior y se lo dejaré en la descripción y estará también por aquí arriba en la parte derecha del video yo creo la F ahí y un chico que comentó, muchas gracias por el que lo comentó que sin querer había corrido esta parte del gráfico la había corrido aquí debajo, por lo cual fíjense bien en la F que yo creé y no fíjense bien, muy importante que esta parte, así que esto del PCI root está dentro de apt en device property, ¿vale? en la config playlist, eso es todo lo que tienen que mirar es que creo que fue un horror que me pasó con el mouse y se corrió para abajo pero bueno, fíjense siempre antes de comenzar el video, párenlo y fíjense que aquí en su config playlist están el PCI root 2.0 que es el gráfico, está aquí dentro de device property, ¿vale? entonces vamos a comenzar con el video, WhatsApp va mi EFI y ya había creado la memoria en el video anterior, yo les había mostrado como se crea la memoria los archivos están también en mi web pero bueno, de todas formas voy a enseñárselos ahora yo tengo estos archivos aquí yo tengo estos archivos aquí y aquí está yo los voy a copiar a mi memoria recuerden, estos archivos yo ya lo hice en el video anterior que hice acerca de este sistema pásense y búsquenlo donde yo les enseño cómo crear la USB y demás y entonces vamos a comenzar a instalar recuerden esta es una EFI que está limpia para los que vieron el video saben que es una EFI que está completamente limpia que tiene la menor cantidad posible de hardware, etc de kex, etc por lo cual creo que bueno creo que es la mejor manera de hacerlo porque cada laptop tiene sistemas distintos y por ejemplo teclados distintos y touch distintos y demás en mi caso yo tampoco le añadí nada para la batería porque sé que hay muchos SSD para baterías y demás tampoco le hice nada de eso por el simple hecho de que bueno de que yo no voy a usar mi laptop para trabajar en la calle ni nada por el estilo con macOS yo la uso para trabajar en casa para trabajar con macOS en la calle pues uso mi mac cuando quiera hacerlo mi mi mac m1 pero pero bueno para hacerles el video y demás sí pues para enseñarles cómo crear la EFI es lo más importante ¿vale? ya una vez que tengan la EFI creada ya luego pueden ir añadiendo los otros kex y demás que les hace falta para su PC por lo cual la hice lo más limpia posible ¿no? esta viene siendo como la EFI básica para las laptops esta de séptima generación que hay muchísimas hoy aún usándose bueno casi todo el mundo tiene séptima octava muy pocas tienen décima y once en la generación pero bueno en este video les enseñé el video que les es río les enseñé cómo crear la EFI ¿vale? entonces nada espero que ya han visto el video quienes estén en esta parte conmigo que han creado la EFI han puesto aquí el archivo para el instalador y también tengan de hecho su memoria puesta esta se llama ASUS Prime pues bueno yo la puse así el nombre lo importa el nombre se lo pueden cambiar no es importante el nombre lo importante son estos archivos que aquí está el recovery de macOS y lo importante es la EFI donde tenemos nuestros KEX y demás les voy a enseñar un momentico para que vean lo que les comento es estándar tiene los SSD estándar para este sistema de laptop los drivers son todos estándar no tiene nada más los KEX muy estándar solamente le pongo el de la Wi-Fi recuerden miren el video anterior les explico cómo activar la Wi-Fi de su laptop nativamente macOS entonces vamos a reiniciar la PC vamos a reiniciar la PC y vamos a bootear desde la memoria a ver si nos lo permite bueno hemos booteado en este caso yo he booteado con la tecla F9 vale pero yo tengo dos discos conectados los dos con Windows voy a usar uno de estos dos para hacer la instalación y tengo el tercer disco conectado que es el disco donde tengo bueno los archivos y demás vale entonces tengo tres discos en esta laptop por lo cual yo no he quitado ninguno vamos a hacerlo con estos discos puestos a ver qué pasa vamos a seleccionar la memoria que se llama ASUS vamos a darle enter y vamos a esperar a que bootees ahora en la memoria tardó un poco porque esta memoria es bastante lenta así que bueno ya saben ya viene fíjense va a comenzar a cargar y vamos a dejar que cargue estas letras la conocen estas letras se activan con la tecla de menos V menos en los Envy RAM Boot Arcs si no quieren ver esto pues entonces van a poder ya va a entrar fíjense que rápido entra recuerden que está estándar chicos no tiene más nada está muy estándar y por supuesto el mouse no me funciona ni el teclado tampoco por lo cual yo voy a conectar mi un segundo voy a conectar mi mouse y teclado Bluetooth en este caso a la PC que lo vas a reconocer fíjense al momento y vamos entonces a darle con el siguiente recuerden que estamos en Big Sur nos sale ahora aquí el Recovery de Mac OS y vamos entonces a decirle aquí Disk Utility fíjense que bien funciona todo fíjense lo que no veo es la Wi-Fi no me sale no sé por qué la Wi-Fi no me sale quizás vamos a tener que rezar porque no creo que tenga Wi-Fi aquí no me sale fíjense de todas formas vamos a seleccionar vamos a darle aquí donde dice todos los discos todos los dispositivos y aquí tenemos dos tenemos tres tenemos EV2 tenemos un Samsung yo ni sé cuál es el nativo mío este sí no es este es el de la información es uno de estos dos ya ni recuerdo cuál es vamos a formatear este o este ¿cuál? este no bueno este vamos a formatear este macOS y vamos a decirle aquí APFS y Grid Partition ¿está bien? formatear les va a borrar lo que tenemos en ese disco pero sigo sin tener Wi-Fi por lo cual me preocupa ¿de acuerdo? no creo que vamos a poder instalar no va a haber problemas porque no tenemos conexión Wi-Fi en mi laptop el cache que puse no funcionó vamos a darle reinstalar macOS y aquí ahora va a haber un problema fíjense cuando desclique aquí va a decir que no hay internet ¿ven? esto lo pueden solucionar conectando un cable a la laptop o simplemente cambiando el cache de internet que vamos a buscar ahora para su PC no sé por qué este no me lo permite es un poco raro porque en principio debería soportarlo pero no lo está haciendo así que vamos a revisar la PC y volver nuevamente ya sabemos que el f funciona que entra hasta aquí lo demás es un problema simplemente de cache ¿vale? vamos a reiniciar yo paro el vídeo y cuando tenga todo solucionado regreso bueno ya estoy de vuelta al final tengo que hacerlo desde la PC desde la PC principal porque la laptop me da problema con el comenzar Windows perdón por lo cual bueno me ha cargado la instalación de Windows de la PC de la laptop así que tengan mucho cuidado ¿vale? les recomiendo que desconecten el disco de la laptop cuando vayan a instalar macOS es lo más importante que les recomiendo desconecten todos los discos es solamente el disco van a tener que desarmarle y quitar los discos o el disco donde tengan otro sistema operativo y tienen solamente el disco donde van a instalar macOS ¿vale? es lo que les recomiendo pero bueno yo entré ya yo fui a la memoria y en la memoria entonces fui aquí a la carpeta EFI en la carpeta EFI a la carpeta de los KEX y este es el KEX que dice que es para la Wi-Fi que no funciona vamos a ahorrarlo vamos entonces simplemente a la web vamos a OpenCoreGuide y vamos a la guía oficial se puede en todo lo hago por la guía oficial ¿vale? vamos a la guía oficial y vamos entonces a a la parte de Gathering Files y aquí vamos a buscar simplemente donde dice aquí KEX Mooshafen un segundo seguimos Ethernet seguimos USB Wi-Fi y Bluetooth aquí vamos aquí recuerden que les comenté que tienen que saber qué sistema usa su PC en este caso el mío usa este yo lo sé y nos dice aquí cuál es qué versión tenemos que descargar bueno muy fácil yo voy a descargar entonces la versión estable que es la 2.0 vamos a buscar aquí nos dice para la versión tienen que buscar qué versión tienen en este caso vamos a entrar a Big Sur por lo cual vamos a descargar Big Sur esta es la que yo tenía instalado que no funciona ¿vale? vamos a descargar esta airport que para Big Sur vamos a darle click aquí y vamos a descargarlo y vamos a abrirlo en la carpeta y extraerlo aquí una vez que esté aquí lo abrimos y vamos a donde dice .kext esta que tiene el context adentro y lo copiamos y vamos a pegarlo dentro de la EFI en OC kext lo pegamos aquí y vamos a ahorrar este ya está vamos entonces a la playlist que teníamos abierto vamos a File Open yo creo que la abrí ah no la ha abierto vamos a File Open vamos a Config abrimos Config recuerden la Config de nuestra memoria Config abrir y vamos a File OC Clean Snapshot vamos a hacer un snapshot de la memoria de la carpeta EFI de la carpetica OC para cargar el kext vamos a revisar que el kext cargó correctamente está aquí fíjense dentro del kernel buscamos el kext aquí está airport vamos a darle File Save vamos a cerrar y vamos a cerrar y vamos a cerrar todo y vamos entonces a desconectar la memoria y vamos a conectarla en la laptop bueno vamos a encender la laptop a ver que pasa y vamos entonces a comenzar la instalación vamos a botear desde la memoria en este caso YODO F9 y boteo desde la memoria USB Flash Disk vamos entonces a seleccionar lo pueden ver aquí vamos a seleccionar en este caso recuerden ASUS Prime que es el external en la memoria boteo desde la memoria a ver si quiere colgar ahora los kexts de wifi y es para hacerle luego lo mismo que hemos visto hasta ahora con todas las letras blancas y demás y no eso es lo que dice y lo que dice en este caso que Ya estamos, vamos entonces a, recuerden que no tenemos mouse, por lo cual yo voy a conectar mi memoria, mi mouse y teclado por USB, vamos a darle a continuar, y ya que arriba tenemos Wifi, no se si lo pueden ver, aquí está, fíjense, entonces vamos a darle, vamos aquí, vamos a, utilidad de disco, ya hemos formateado un disco, de paso, porque voy a formatear también el otro, quizás no es inteligente formatear el otro, por el hecho de que, vamos a usar este que dice macOS y listo, que ya lo he formateado, vamos entonces a darle aquí, reinstalar macOS Big Sur, continuar, fíjense que ahora nos va a chequear la internet y nos deja pasar, ven, continuar, aquí nos va a dejar pasar, fíjense, porque tenemos internet aquí arriba, Wifi, es decir, el kex era el que estaba equivoco, ya saben cuál es el que tiene que usar, está ahora buscando en internet si va a poderse entrar o no, tarda bastante, no sé por qué, él no está pillado, fíjense que tiene internet, así que, ya está, oh, de acuerdo, y ahora aquí vamos a seleccionar el que dice macOS, que fue el que hemos formateado, estos son los demás que están en otro formato, que lo podemos instalar, continuar, y va a comenzar a descargar desde la internet, pues macOS y hacer la instalación, cuando termine todo el proceso de instalación, que estemos ya en la pantalla, vamos entonces a, yo regreso con el vídeo, para no hacerlo muy largo. Bueno, ya ha terminado la instalación, ya estamos aquí, yo no toqué más nada, yo dejé que se iniciara solamente, como siempre, y ya estamos listos, vamos a darle entonces aquí, bueno, país, luego, bueno, continuar, vamos a ver, ahora no, la Wifi, que ya está conectada, continuar, 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 ahora no, nos pide el Apple ID, aquí no lo pueden poner todavía, tienen que esperar a activarlo, en mi canal hay vídeos de activación de macOS, para que sepan cómo se hace, fíjense que los gráficos funcionan perfectamente, les digo luego, estamos aquí, de acuerdo, de acuerdo, el nombre, Julio Mac, creo que es mejor así, MacBook Pro, Julio, y contraseña, y la próxima, de acuerdo, y vamos ya a comenzar, ya nos va a entrar ya lo que viene siendo el final de la optimización, luego, no quiero Siri, nos dice como queremos, automático, de acuerdo, de acuerdo, y aquí nos dice el teclado, shift, ups, no sé qué es esto, no, acá no puede ser identificado, ah, vale, porque tengo un teclado que no es el de, ok, vale, es porque tengo el teclado por USB, de acuerdo, y bueno, ya estamos ya en macOS, estamos viendo aquí, por supuesto, como les comenté, en este caso, esto más bien es para trabajar en casa con su laptop conectada a la corriente, da bastante problema a lo que viene siendo el tema de la batería con las laptops, de hecho, aquí no sé, a ver si hay energía, nos dice la batería, ¿no es? aquí nos habla de la batería, pero ahora mismo yo no sé cuánto estará esta batería funcionando, tengo que probarla, pero de hecho no reconoce la batería, fíjate, que dice que Cooler Battery Charged 0%, todo eso tiene que ver con el tema de los SSDs, pero bueno, esto es un Hackintosh, esto es una computadora para trabajarlo en casa normalmente, yo no soy partidario de usar esta computadora, para eso compro una de Apple original, que la batería les dura quizás una semana o veces más, yo soy partidario de que si hacen ese tipo de cosas, primero es por un tema didáctico, es un tema para aprender, porque muchos quieren programar y no tienen acceso a un Mac real, y por lo cual, esto es más bien para trabajarlo desde casa, conectado a la corriente y demás, hay muchas maneras de mejorar el tema de la batería, se puede hacer a través de SCTs y etcétera, pero como les comento, eso varía poco en laptop y es bastante complicado de ejecutar, pero sí se puede hacer, ¿vale? Si lo que quieren es eso, se puede hacer, aunque aún así, el rendimiento de la batería no es ideal, porque recuerden esto, la batería y la vida de la batería funcionan normalmente en una colaboración conjunta entre software y hardware, y este software no está diseñado para este hardware, así que ya tenemos una idea. Pero bueno, seguimos, vamos a ver aquí el sistema, acerca de este Mac, y estamos viendo que estamos en Magos Big Sur, nuestro Mac Pro, con un Core i7 Quad Core, 32 GB de RAM, y unos gráficos HD 630, ¿vale? Fíjense, todo funciona perfectamente, y entonces también tenemos Wi-Fi, aquí arriba está conectado a la web, a la Wi-Fi, al router, y nada chicos, eso ha sido todo, así que nos vemos en la próxima.